Director de Protección Civil de la Compañía. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, mira, por el fuerte aire que se está dando ahorita con esta baja presión que tenemos cerca, se desprendió un clafón del último nivel de aquí de esta hospedería, lo cual ocasionó un accidente, averiando como cuatro vehículos que se encontraban, algunos circulando, y esto arrojó una menor, con lesiones menores, pero que ya se ha sido atendida en un hospital aquí, cercano a los poderes. ¿Hay turistas lesionados? No, no, nada más es una niña, una menor, pero turistas en general, afortunadamente. ¿Como Protección Civil se realizarán algunas revisiones en los hoteles de aquí del Puerto de Acapulco para evitar lo que pasa? Bueno, mira, yo quiero decirte que este es un programa que constantemente la hotelería realiza, ya que nosotros les revisamos a ellos sus planes internos y hacemos los recorridos necesarios. Ahorita ya tenemos personal técnico haciendo una revisión en la parte alta de donde se viene este desprendimiento para poder identificar y levantar un dictamen.